estaríamos grabando. Buenas, buenas señores, bienvenidos a mi canal, estamos en este momento con Agus, Manolo, Gio Senderos, Matrix y Starbuck. Buenas chicos. Buenas, buenas. Buenas chicos, saludos a Agro. Bueno, acuérdense de colocar permitir siempre para que le salgan las voces, ¿no? ¿También qué? ¿También qué? ¿Qué era el phantom personalizado? ¿También traigo muñequito? ¡Hola muñequito! Por si no lo sabía el muñequito es una versión pequeña de Agus, ¿no? Asesina. Es la versión asesina de Agus. El phantom personalizado sale en partidas a muertes y en homicida. Bueno, aquí me conviene utilizar... ¡No! ¿A quién maté? ¿A Manolo? A mí me maté, sí. Ah, bueno, quería ir por otro, pero bueno. Es que voy a fallar. Eh, ¿qué comes que adivinas? No sé. 野 assist... Don't know what they're like, yeah. Oh, oh.? ¡Chao, Matrix! ¡No! ¡Tack ya! ¡Hit me! Bueno, a ver, vamos por encima. Me va a doler, me va a doler, me va a doler esto, me va a doler esto pero qué importa si tiene turbos porque pueden utilizar los turbos y esto para mí Ah, 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 mire, 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 mire hay un panto negro cayendo ahí. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Se fueron todos. Eh, no te fuiste tú. El punto está arriba. La padecida, el punto está arriba. Oh, ya lo vi. Oh, sí. Ya lo vi. Y entonces, ¿por dónde quieren? Ah, entonces, ¿tienen uno que colarse por aquí o qué? a dónde o pero ahora el córpete frica y ya me agarró el puente Sí, sí, lo agarré Me lo comí Ahí mira a tu izquierda A ver, vamos por aquí Bueno, ese no es Bien, empezó Aprovecho A ver si A ver si como la hacen Ahí digo, cae, cae, cae Cae, Panto, cae No cae Sí, 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 entra ¿Quién está arriba de mi carro? Bueno, con eso no muere Con eso no muere Gracias No, se me cae y no agarra este punto Sí, 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 lo agarré ¿Y por dónde quieren que vaya? ¿Por dónde quieren que vaya? Bueno, por aquí vamos Reaparece, reaparece otra vez A ver, a ver, a ver, se me cae Expliquenme una cosa ¿A mí como es que no me gusta? ¿Pero y dónde quieren? No, es atrás Es atrás Ah, ya sé Qué es lo que hay que hacer Ahora sí Lo acabó, no era por ahí Ah, ya vi por dónde es Ah, no Bueno, ya sé por dónde es Bueno, Fekai es un crack A ver, Fekai, hago un backflip No Ya no de temor Ahora sí, nos vamos Eh, Manolo Super car, no Vamos bien Uy Fekai Se está quemando la rueda Sí, eso veo Voy a poner minitas de proximidad aquí Hasta que está allí El coche de Fekai Acabo de estallar Venga Ups Ups Yo la active No, no No, no Agárremelo Agárremelo A ver, Kai Lo hizo re bien Me tiró re bien El misil Agarremelo 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 Pero puedes dejar de matarme Matrix Bueno, pero creo que Fiel Lo único que bajó Con carro Y todo lo hizo Con carro, ¿no? Ya no, chicos Fekai Los está subestimando ¿Cómo? Fekai Los está subestimando No, yo no subestimo a nadie Malulo Esto sí que es privado Guajaja Ay, casi Es aquí Fekai Es un pato culo Yo sabía que si Matrix Estaba aquí encima Primero hay que matarlo Y Fekai Ya que es una Aprovecha, aprovecha Fekai Tiene la granata No lo dejé caer 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 ¿Qué dice así? ¿Qué tal su vida? ¿Qué dice así? Bien o no Bien, bien Espérenle con una metracheta ¿No? Ahí se va a dar un coche Qué hueva Bueno, ahora sí Los libros de poemas y de fotos No me da en la planeta Bueno Qué hueva Qué hueva Qué hueva Qué hueva El cae agaché la cabeza Ok Y esto Sin estos carros Se pasa No lo dejé caer No lo dejé caer una mina de contra cerca ahora sí para dar a dar a entre otras para que esta vez el carro ahí no entendí y el martín va a ser matrix no queda nadie está jugando esa rodríguez no me jodas está jugando ese rodríguez no me está jugando esa rodríguez no tengo ya no para dar a la vida no olviden dar like suscribirse y despidanse todo el muñequito dame dislike y no te suscribas y hagas ya es spam chau chicos